Yo quise decirle que la quiero tanto Yo quise decirle la inmensa pena que llevo en mí Y en la despedida, corazón cobarde No quisiste oírme, no imaginaste, suplía por ti Pa' qué separarnos cuando nos queremos Si un malentendido no puede hacernos sufrir y amar Soy como gaviota que se va volando Por el ancho cielo y rumbo fijo donde llega Hasta que me entreguen todo el fiel cariño Y en tu fe que encuentre nido de amor para descansar Elvira y Oscar y Amin de Valdinelli Como me quiero Elvira y Oscar y Amin de Valdinelli Yo quise vengar de tu indiferencia Pero mire en tus ojos el serriente que en ti nació Y hoy arrepentido Pidome perdones O algo pasajero que al poco tiempo se terminó Hagamos la cuenta Que nada ha pasado Vamos a querernos sin olvidarnos nunca jamás Soy como gaviota que se va volando Por el ancho cielo y rumbo fijo donde llega Hasta que me entreguen todo el fiel cariño Y en tu pecho encuentre nido de amor para descansar Laila lala 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 lala